Yo que lo que hay mi gente, esto es Deep Town Reggaeton Time, Veterano 1 Mira tenemos un show bien caliente esta noche, así que pendiente Porque ya tu sabes lo que es esto, Deep Town Reggaeton Time, Veterano 1 DeepElemOnAir.com Con el jefazo Jedi Jensen, empezamos, Deep Town Reggaeton Time, viene Escuchando Deep Town Reggaeton Time, Veterano 1 El jefe Jedi Jensen, el show más caliente de reggaeton desde Dallas Texas, Deep Town Reggaeton Time, you heard me La gente sabe que somos de la calle, esto es pa' que vacile, pa' que gozis los guayes Y enfrentar los feelings en el medio de la calle, si sacamos los fuletes entonces no se desmayen La gente sabe que somos underground, que somos de Carolina y que venimos virao' Muévete tú que llevo el coco pelao' Pa' que lo bailes conmigo bien apretao' Saludos familia, les habla yo mi Lomar el tío y estas escuchando Deep Town Reggaeton Time Con Veterano 1, el Sexy Nash y el Jedi Jensen desde Dallas, Texas Así que no te despegues, te lo dice, este el tío, sube el volumen De la Frikiwi 또 una, dale Friki toward now Por eso Friki, 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 Friki Dona Dale Friki done now Por eso Friki, 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 Friki Dokona Yo soy Friki Dona Oh no, y ella es Friki donna Ella casi un ratón Con su movimenta cualquiera ella canta Tocas en el party, yo mirando las bombonas Homoa se triega Deep Town Reggaeton Time Deep Town Reggaeton Time D-Town Reggae, Thong Time D-D-D-D-Town Reggae, Thong Time D-Town Reggae, Thong Time D-Town Reggae, Thong Time D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D programa. Somos el show, el único show de ellos latinos, el único show de ellos en español y gracias a ustedes hemos hecho este show número uno, ¿ok? Número uno. También hay un par de noticias buenas, ¿sabes? Que no se puede decir todavía, pero estamos en esos arreglos. Están pasando muchas cosas buenas. Un saludo hace a la gente de AK47 Full, que esos son los duros de la promo, mi gente. No sé. Se va a decir un par de cositas por ahí. Y pendiente, porque vamos a estar transmitiendo, o sea, la transmisión va a ser en vivo de lunes a viernes, ¿ok? Y estaremos en vivo aquí los sábados, que nos pueden ver en vivo los sábados. Y ustedes saben que hemos traído artistas como Jubilee Randy, el gran JP ha estado aquí. Hemos traído un par de artistas, o sea, de rap, de freestyle. Y vamos a seguir trayendo artistas, mi gente, pendiente porque ya pronto voy a traer más artistas, ¿ok? Así que tienen que estar pendientes porque quizá, ¿quién sabe si regalo un par de taquillas, para que vuelen para acá, para el show en vivo, para que vengan para el concierto que vamos a hacer pronto? Ustedes tienen que estar pendientes, ¿ok? Dame follow arroba D-Town Reggaeton, ya sabe, porque hay muchas cosas buenas. Mira, esta noche tenemos video, por la primera vez vamos a poner video, ¿ok? Y si usted está interesado en tener su video, que lo juguemos por aquí, envíanos a D-Town Reggaeton Time arroba gmail.com, pero sería más preferible que esté en YouTube el video, para nosotros descargarlo, ¿ok? Un saludo a esa gente hay mucha gente por ahí que me desean el bien, hay muchos me desean mal, pero un saludo a todos, los quiero a todos por igual y en verdad, mi gente, vamos a empezar el show porque el show va a estar bien bueno, ¿ok? Y tú sabes qué, vamos a empezar un poquito con acción, esto es Franco el Gorila, mi gente, D-Town Reggaeton Time DeepElemoner.com, yo soy Veterano 1 el jefazo Jedi Jensen, viene mi gente ¡B seres humanos! Como ella no hay ninguna otra ella es caliente y muy salvaje en la cama una campeona usa la astucia y me llama diciéndome que como ella no hay ninguna otra ella es caliente y muy salvaje Acción, lo que pide satisfacción Una noche conmigo pero en la habitación Acción, lo que pide satisfacción Acción, lo que pide satisfacción Una noche conmigo viene a la nación Dice que no hay riberza Y que quiere medir fuerza La sinvergüenza vino hasta con una trenza Y también fachal, no te hago panties Solo un traje transparente y un rico olor la fresa ¡Hey! ¡Qué cosa bárbara! Ya que deje que el final ya descarguera Se encarga y yo soy a la niña de la lámpara Y que deje que le asome que no se la máscara Y no lo detenga, sigue bajando Sigue haciéndola como la estragasciera Que me está gustando Y no lo detenga, sigue bajando Sigue haciéndola como la estragasciera ¡Cierto! Acción, lo que pide satisfacción Una noche conmigo pero en la habitación Acción, lo que pide satisfacción Una noche conmigo pero en la habitación Acción, lo que pide satisfacción Una noche conmigo pero en la habitación Acción, lo que pide satisfacción Una noche conmigo pero en la vida Si obede fuego, demasiado sencillo No quiere juego, esta noche no hay más No hay el castigo, te duro y sin frecuro Vocabulario obsceno, ya pasa la vuelta Otro flow, otro amor, otro piquete Otro lenguaje diferente, sansonete A qué me tiene al frente, pa' que me apriete Pa' cuando lo sienta, que ríe, que me sujete Yo no sé ni su nombre, pero este es la más dura Se acerca y me dice que solo quiere una aventura Me tiene tortura, y si es para tu piedra Pues yo me lo fractura, me gustan las travesuras Como ella no hay ninguna otra Ella es caliente y muy salvaje Ella es como una campeona Usa la astucia y me llama diciéndome Que como ella no hay ninguna otra Ella es caliente y muy salvaje Ella es como una campeona Usa la astucia y me llama pidiéndome Acción, lo que pide satisfacción Una noche conmigo pero en la habitación Acción, lo que pide satisfacción Una noche conmigo pero en la habitación Acción, lo que pide satisfacción Una noche conmigo pero en la habitación Acción, lo que pide satisfacción Una noche conmigo pero en la habitación La leyenda Simplemente estoy muy duro La gente no lo entiende Rock ¿Qué es la que hay mi gente? Te habla Uniflow de Unico Record Y estás escuchando la emisora más dura Desde Dallas, Texas D-Town Reggaeton Radio Con el Bossman Veterano Uno Dicen por ahí que me soporté Que están buscándome pa' pagarme el fronte Viven mordíos porque yo no vendo corte Mi flow es purita y el negocio es mi deporte Dicen por ahí que me soporté Que están buscándome pa' pagarme el fronte Viven mordíos porque yo no vendo corte Mi flow es purita y el negocio es mi deporte Leriqueo callejero me ha servido de transporte Y así tener control de este oeste, sur y norte Contrabando de porcientos con mi consorte Teniendo el control del importe y el esporte De mis canciones tengo ardillas en el reporte Dato claro no tengo ficha o el pasaporte Nunca fijo la atención en lo que no me importa Yo no miro vertical, yo miro pa' el horizonte Aquel que se busque la falla, aquel mismo la afronte Si no vete a esconder como Toño lo hizo en el monte El dirigente siempre que suena se activa mi gente Es evidente que la envidia también dice presente Tratan de ponerme el pie, yo lo brinco y le caigo al frente Se siente el miedo y el rencor en el ambiente Por eso estoy de lejos chequeando el horizonte Sin fronte, pero con fuerza de rinoceronte Dicen por ahí que no hay que me soporte Que están buscándome pa' pagarme el fronte Viven mordíos porque yo no vendo corte Mi flow es purita y el negocio es mi deporte Dicen por ahí que no hay que me soporte Que están buscándome pa' pagarme el fronte Viven mordíos porque yo no vendo corte Mi flow es purita y el negocio es mi deporte Salí pa' la avenida aunque contra mí compiran Las ratas que por mala fe si no comen orinan Se ligan con los ocultos que me desafían Pardas mías porque sé que de frente no hay valentía Sigo al día por ser hombre derecho tengo vía Que se activan pa' mí de esos de escuchar la voz mía Activado, respeto tengo sin estar armado Mi rifle no falla en la boca, lo tengo espoteado Ra, un rapazo y quedan frisado Sé que muchos me miran por eso es que se han copiado De mi flow, del palabreo que yo he sacado Muchos lo ocultan los negras que se han influenciado Me han calqueado, las regalías no me han cuadrado Yo picheo, por ser admiradores me han pagado Sigo firme, por leyes tuyas no voy a regirme Confío en yoga que solo sabe dirigirme Cuidarme de lo malo y corregirme Ayudarme, alejarme de todo lo que no sirve No estoy pa' desafío, pa' mí todo eso es aburrío Sosarte del medio si no quieres que te desmonte el ego Pieza por pieza como lego Al que lleva y trae cerca de mí, no lo quiero No bate, escucha y aprende antes que empiece el duelo No hables disparate pa' que no pierdas el vuelo Dicen por ahí que, pa' que me soporte Que están buscándome pa' pagarme el fronte Pipe mordillo porque yo no vendo corte Mi flow es purita y mi negocio es mi deporte Dicen por ahí que, pa' que me soporte Que están buscándome pa' pagarme el fronte Pipe mordillo porque yo no vendo corte Mi flow es purita y mi negocio es mi deporte De dicho a dicho hay un gran trecho Hoy es imposible que tu frustración desaparezca De un día pa' otro, que joder que lo voy a hacer por ti Y invitarte dosis de sabiduría callejera Porque tu falsa amistad es un insulto oíde Por más famoso que tú seas, por más dinero que tú tengas Tú sabes que todo en mí, yo sabía que todo Este es el martes, el chavo es dirigando Y la calidad no pasa de moda ¿Tú entendiste? ¡Huanca! Tranquilo que nos vamos a quedar con dos Digo el rap El del oído certificado Bueno, mientras escucharon, eso fue el Master Joe Fuerza de Rhinoceronte Un saludo a Master Joe Que hablé con él una vez Y tremenda persona humilde de corazón Y antes de eso escucharon, pues, Acción De Franco El Correa Bueno, mi gente, estamos aquí en Deep Town Reggaeton Sound Recuerda, esto es en Dallas, Texas Por DeepEllumOnAir.com Y este no es solo el programa que tiene DeepEllumOnAir.com Tiene muchos programas de rap, de talentos locales Tiene socialismo, política, de todo un poco ¿Ok? Gracias a Dios, pues Ustedes nos han hecho a nosotros número uno En esta emisora Si nos están viendo, un aplauso Es un aplauso a ustedes mismos Recuerda Pronto vamos a traer más artistas No puedo decir quién todavía Pero yo sé que cuando lo diga Se vayan a listo de gente llamando non-stop Si quieren llamar ahora para enviar saludos Pueden hacerlo al 214-741-9111 Y pueden ver el número ahí al frente de ustedes Ok, 214-741-9111 Mira mi gente, la tiraera Yo en verdad, yo pregunté por ahí ¿Qué piensan de la tiraera? No mucha gente contestaron Y los pocos que contestaron Yo creo que Fueron como 13, 14 personas que contestaron Pero de esas 14 o 13 personas Solamente dos Solamente dos personas Dijeron que eso es bueno Que la tiraera es buena Porque eso trae publicidad y todo eso Mira, yo personalmente le digo esto La tiraera en verdad No vale la pena hacerlo Quizás antes Pero ahora no Ahora lo que hay que hacer Es ser música buena ¿Ok? Lo que hay que hacer es música En vez de tiraera Habla con tu música ¿Ok? Enséñale a otro Si tú quieres decir Que el otro es una porquería Que el otro no sirve Que este no canta Que este no sabe Mira, mejor Haz tú un trabajo mejor Y la gente Eso es lo que van a decidir Mira, esta canción Está más buena que esta Esta canción está brutal Pero la tiraera en verdad Ya eso Para mí personalmente Ya en verdad Como que no Ok, quizás emociona un poquito Y se alteran las cosas Pero en verdad Para mí Eso ya no va ¿Entiendes? Yo personalmente digo Sería bueno que alguien llamara Y me explicara a mí Si es que creen Que la tiraera es buena Que me explicara a mí O sea, que llamaran 2, 1, 4 7, 4, 1, 9, 1, 1, 1 Y que me explica a mí Si en verdad la tiraera es buena Para mí Personalmente a mí no me No me atrae Antes sí Pero ya como que eso No es que sea una moda Pero que Entonces ya no Ahora se habla con música Estamos aquí Estamos aquí todos los sábados Recuerda mi gente También estamos ofreciendo Paquetes de promo Ok Si están interesados Envíen un correo electrónico A DeepTownReggaetonTime Arroba Gmail.com DeepTownReggaetonTime Arroba Gmail.com Yo en verdad Mira el chatroom Ya no está el chatroom Por ahora Porque lo que pasa es que Están remodelando el website En verdad Quisiera saber Ya que no puedo ver Si están hablando No sé No tengan miedo Llamen Si quieren saludar a alguien En su cumpleaños No sé Lo que sea 214-741-9111 Mira talento nuevo Yo siempre les digo Mira envíame sus canciones Ok Que estén bien grabadas Yo recibo muchas canciones Pero hay muchos Que no están bien grabados Ok So Se oye Las voces muy altas Cosas así Que no se va a ir bien Si lo sueno por aquí Ok So en verdad Ustedes Envíenme lo que ustedes quieren Que escuche la gente Así de sencillo Mira yo tengo algo De un talento nuevo Un dúo Que van por John y Franco Ok Se conocen como Los Over the Moon Los encima de la luna Por encima de la luna Ok Mira mi gente Esto es Deep Town Reggaeton Time Apoyándonos siempre A todos estos nuevos Este es Veterano 1 DeepElemente.com Con el jefazo Jerry Jensen Aquí los dejo con esta canción Que se llama Soy yo De John y Franco Los Over the Moon Viene Deep Town Reggaeton Time Mi gente Siéntame en el aire Algo muy especial Algo en tus ojos Tu forma de mirar Algo me dice que te voy a enamorar Y en cupido Recuerdo en visitarme Y en fecha si no te paro de pensar En tus sueños he llegado a rescatarte Será el brillo de tus ojos El reflejo de tu alma De esa sonrisa tan linda Que los vaya a beber mi corazón Cada amor El código Yo sé que tú sientes lo mismo que yo Este es amor Tu grabación La seducción De mi tumba Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Tengo una vida entera Tu me tienes loco Enamorado, enchulado No puedo contener mi Lo grito a todos lados Un beso en la boca Decirte que te amo Cupido me flecho Y estoy enamorado De Lima De tus ojos, de tu cuerpo De la manera De decir que te quiero Vamos a gritarlo en el mundo entero Jujando corazón en la nube Y el cielo Oh, 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 oh Nena Es que me tienes mami Tu loco ¿Será que por ti perdí la cabeza? A ti me dices que te voy a enamorar Y un cupido recordó en visitarme Y un fechazo y no te paro de pensar Cuando tus sueños se llega Dejame decirte con más ella Es un precioso, bien morena Y veniando es una sirena Es su manera de tocarme mesita Esa faldita, bien cortita Y vamos a nadar, mami, en corazones Como platón vivir en la luna Tú sabes, mami, lo que yo quiero Entregarte mi amor entero Y vamos a nadar, mami, en corazones Como platón vivir en la luna Tú sabes, mami, lo que yo quiero Entregarte mi amor entero Siento en el aire Algo muy especial Algo en tus ojos Tu forma de mirar Algo me dices que te voy a enamorar Y un cupido recordó en visitarme Y un fechazo y no te paro de pensar En tus sueños se llega Dejame decirte con más Una vez más Te mostramos por qué tenemos el control Seguimos viajando por la luna Blackstar Latino Studio Dino No, el fruto lo entro Yo, y Franco Nosotros somos los verdaderos hombres del mundo ¿Capito? Dino En el master control Nosotros somos los comerciales Yo tengo una amiga Que es lo que ella quiera Lo que quiera es Porque está Ricky bien buena Sangra no me dicen Si le pongo Pero Porque si le pongo Pero Ella no me hará Lo que yo quiero Saludos familia Dejadla yo Y lo haré el tío Y está escuchando D-Count Reggaeton Time Con Veterano 1 El de Dallas, Texas Así que no te despegues Te lo dice Este El tío Super No te salgas Prende y pasa el moreno Y esto es para que tengan sex Saqueo del bueno No te salgas Prende y pasa el moreno A ella le gusta el saqueo Del que tú y yo A ella le gusta el saqueo Te voy a contar Que a ella le gusta el saqueo Del que tú y yo A ella le gusta el saqueo Con Choni Y con Croni Y con Nico Canadá El tío Ella dice que está falta de amor Que quiere un gato pa' que la saquee Que quiere cariño Que se siente sola Que quiere un novio Ella Ella está buscando Alguien que la valure Que no sea solo seso Y le dé su puesto Ella no quiere perderle el tiempo Ella Ella está buscando Alguien que la valure Que no sea solo seso Y le dé su puesto Ella no quiere perderle el tiempo Ella dice que todos los hombres son iguales Que no ha conocido Uno que todavía no se le pareja La primera cita cuando le invita a salir Que se inventan una cucha pa' su cuerpo ir Y ella dice Que ese tipo es un baboso Que se agarra mucho el gozo Y se cree que está sabroso Porque Tiene un cajón Y más modelo Se cree que puede venir a tratarla como un cuero Ella Ella está buscando Alguien que la valure Que no sea solo seso Y le dé su puesto Que ella no quiere perderle el tiempo Ella Ella está buscando Alguien que la valure Que no sea solo seso Y le dé su puesto Ella no quiere perderle el tiempo Ella dice que se quiere meter Miquel a monja porque el ex que tenía le quería operar las zorronas Ella dice que se va a quedar Jamona porque toda su vida ha sido una cabrona Su amiga Gladys le dijo que le iba a presentar a su primo que está allá afuera Acaba de llegar Y ella Dice que está bien abojecida Que no tiene cajón Que acaba de chocar el esquí Ella dice que está falta de amor Que quiere un gato pa' que la saque Que quiere cariño Que se siente sola Que quiere un novio Ella Ella está buscando Alguien que la valure Que no sea solo seso Le dé su puesto Ella no quiere perderle el tiempo Ok Esto es dedicado para todas mis putifinas Que dicen que yo les tiro Pa' que vean que yo también las defiendo De parte del putifino Yamsha Directamente de la guancha Eguirrus Don't be afraid mama A puti park is here Bueno, mi gente Ahí escucharon Yamsha El putipuerco Pero mira Tremendo eso Mira, mi gente Un saludazo Desde Tennessee Que están viendo el show Gracias por el apoyo Ana Urzúa Ojalá que lo dije bien Urzúa No creo que sea Urzúa Verdad Yo creo que es Urzúa Ana Urzúa Que está viendo Tennessee Me envió un tuitazo ahí Que le envié saludos Mira, gracias Ana Por el apoyo Siempre veo que estás en el Facebook Apoyando, dándole like A todas las cosas que pone D-Town Reggaeton Time Y pues el servidor aquí Veterano 1 Muchas gracias por el apoyo Mira, mi gente Ya mismito Vamos a ver Van a ver el video De Joey y Randy Aguayal To 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 Aguayal To Toito Mira, le quiero enviar Un saludazo Especial A la gente De Y a rayo Espérate Me va a matar Espérate Porque es que me están enviando mensajes A la misma Beto La gente Pero Le quiero enviar el saludazo A Edwin y Rachel Ok Adobos Café Mi gente A Edwin y Rachel De Adobos Café Mira, mi gente Esto es Si estás en el área Dallas O sea Forward Lo que sea Cerca de Dallas No importa Si en el área Dallas En Edwin Está el restaurante Más duro Más fuerte En lo que es La comida puertorriqueña Mano Hay de todo un poco Que los otros días Fui para ahí Para comer arroz chino Estilo boricua Estoy mirando para el lado Como si hay gente aquí Aquí no hay nadie más que yo solo Estilo boricua Arroz chino Tremendo Wow Quedó eso demasiado Mi mujer se volvió loca Con la comida Edwin Rachel Mira, muchas gracias Esos Adobos Café En Irving, Texas Lo pueden llamar Al 787-697-9993 Ok 787-697-9993 Ok La dirección no me la recuerdo memoria Pero están en Irving, Texas Ok Adobos Café El número otra vez 787-697-9993 Estaría bueno si Edwin llamara Aunque sea Edwin, ¿qué pasa? Que lo que ya tú sabes Llamen ahora Al 214-741 9111 Y ya me invito Mira, voy a poner el video Y es la primera vez Que voy a poner el video Aquí lo que pasa Que estaban Probando un par de cosas Ok Mira Otro saludo Mira a René 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 LG Que me envió un tema Que vamos a una horita De JQ Caliente Mi gente También tengo otro tema Brutal Bestial Digo yo Mira Del gran JP Que él dijo Que va a llamar también Ok El gran JP Mi gente Que está dando Bien, bien Pero bien duro Yo en verdad Quiero probar esto De los videos Ok So mi gente Mira Una pausita Brevecita Nada más Y Vamos a poner el video De Joeyly Randy Y Nico Canada A guayar Así que Vamos a gozar un ratito Y recuerda mi gente No tengan miedo Llamen 214-741-9111 Un saludo a Ana Orzúa Que está en Tenesí Otra vez Muchas gracias por el apoyo ¿Sabes? Vamos a escuchar Vamos a ver el video Esto Ok A ver cómo sale esto Porque yo en verdad Es la primera vez Que lo voy a hacer yo Personalmente Ok So Aquí está Mira Nico Canada Joeyly Randy A guayar Todo 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 Viene mi gente Si te quedaste Pregúntale Al collo ¿Quién fue Que mató? ¿Quién fue ¿Quién fue Que revivió? Oh shit What the fuck You then Si te quedaste Pregúntale ¿Quién lo evolucionó? Todo cambió Desde el 93 Hasta el 2006 Ahí fue que salió El nota A los kilómetros Usé a tu gata A brincar Y su culo A brillar Le di lija Yo la puse a fumar Y póngase que voy Yo hago ya el toto A romper toto Que no tenga pelo Usé a tu gata A brincar Y su culo A brillar Le di lija Y yo la puse a fumar Y póngase que voy Yo hago ya el toto A romper toto Que no tenga pelo 2-2-0-1-1 He visto unos pales Díos de maleando Y en verdad No salen Yo soy un chamaquito Que vivió en la calle Yo miraba Me quedaba a callar Tire pa'lante Carro Venga mujer Y desmarre Yo lo vi Me asustó Pero corrí con la clave Casa hoteles y mucho más mujeres yo lo viví y le di lo que ella quiere ahí se pegó nota y recorrí la isla de la isla brinque del cielo a la cima y yo clase cortaba y me la llevaba para mi casa y le daba y mi mamá me preguntaba que si estaba escuchando reggaeton el que hace me lo botaba playero dj negro dj en el sol mi boca nada lo que hizo que a mí no me importara nada y las mujeres que le tola subiendo faldas y las panas fumando de la rama ahora si ella es más tripi no tan seguro mezclao mezclao reggaeton puro mezclao con un reggaeton puro mezclao con un reggaeton puro puse a tu gata a brincar y su culo a brillar le di lija yo la puse a fumar y póngase que voy yo a huella el toto a romper toto que no tenga pelo puse a tu gata a brincar y su culo a brillar le di lija pulga yo la puse a fumar a co latron y te partió agua y el toto a romper top top agua y el toto que no tenga pelo aqua chan 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 pero no te tiro un pedo top dj nico y el día le voy a decir algo estoy cansado y no quiero a escuchar otra cosa que no sea esto. Yo tengo una tía que se llama Rosa y se apellida Merleño, y Rosa Merleño, Rosa Merleño. Yo tengo una tía que se llama Rosa y se apellida Merleño, Rosa Merleño, y Rosa Merleño. Y Rosa Merleño, vende limba el 100% puertorriqueño. Como salí morinqueño, ella me adora, pero sufrando un leño. Mi tía se encabrona, yo soy el chobinito de las veinte mil maromas, y ese es mi tití con su boca de mamona. Que dice que no fuma, que no mama, puñeta, son peca. Que no fuma, que no mama, puñeta, son peca. Rosa Merleño, vende limba el 100% puertorriqueño. Dejo, 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 viene Canadá. Oh, back to the original style. Ah, yo, 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 wey. Directamente en este live music. On, del, ground, wey. Dale, mami, ponte, mami, 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 yo te voy a hacer tra. Dale, pírate, ¿cómo activa hoy soy yo? Súbete el volumen que está aquí y se jodió. Mi único Canadá está suelto también. Desplata la nota, yo eso tú lo sabes. Este cortecito es pa' la calle. Ahora, mami, yo lo chiste que se cae bien. Wey. Dime una cosita, señorita, si me falta el café. Su cosita, si está fritadita, si me corta esa dotita. A ver si está rica, si te pica, si lo frica y si esa boca mastica. Baby, te voy a advertir que lo tengo, duro, duro, que esto va pa' adentro. Cuando tú lo rozas, hay el que se para la cosa. Una situación bellagosa, on, del, ground. Dale, vamos arriba, Puerto Rico. Rewind that, please. Go, canadá, go, canadá. Hola, mi gente. Esta es la diva, la reina de reggaetón y mi queen. Y está escuchando D-Sound Reggaetón Time. Compreterá uno, el show más caliente de reggaetón desde Dallas Texas. D-Town Reggaetón Time, you heard me. Agárrame, bailame, bailame, bailame. Agárrame, bailame, bailame. Bailame, bailame. Bailame, 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 bailame. Agárrame, bailame, bailame. Agárrame, agárrame. Agárrame, bailame, bailame, bailame. Báilame, báilame, báilame Vámonos en un viaje Estrambódico, caótico En un manjar melódico Tú y yo en la pista algo sonido Sienta el tiempo que corre por tu pena Mediana sin pena que no soy ninguna nena Te salvaje, retumba, te mata Plaga tu vela, entusiasma Sienta el tiempo que corre por tu pena Si te salvaje, retumba, te mata Véntele sin pena que no soy ninguna nena Sienta el tiempo que corre por tu pena Si te salvaje, retumba, te mata Agárrame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Agárrame, báilame, báilame Báilame, 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 báilame Mételes slow, mételes slow Báilame Báilame, 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 b bueno mi gente mira en verdad yo quisiera saber si se llaman y me dice que pensaron el vídeo de la primera que bueno que puse un vídeo ahí la primera que puse un vídeo a ver cómo está eso pero bueno yo sé que a un par de gente le gustaron porque me está enviando mensajes de veterano que eso está bien que soy hola pero me mejor que llamen 21 474 19 111 vieron el vídeo ahí aguayar todo 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 y todo aguayar todo y todo nico canada joel y randy recuerda yo y randy tuvieran aquí a lo que vieron el show fue tremendo show un sábado soy yo y randy también escucharon lo de vita métele slow mi gente viene muchas cosas de vita yo yo estoy loco por decir lo que va a venir para 2013 ok pero ahí estamos mira yo tengo una canción nueva nueve cita del gran jp ok el medio exclusivo vamos a ver si el jp una llamadita que nos da una llamadita el gran jp de puerto rico va a decir una llamadita para que nos explique algo de esta canción que va a escuchar ya mismito ustedes mira hablando de eso espérate de esta un reggaeton time quien habla el gran que el gran jp como estamos hermano esto es el gran jp mi gente que a lo que se perdieron el show él estuvo aquí el año pasado y guau el año pasado fue verdad ya se ha olvidado el año pasado este como para agosto si guau hace un año mira jp yo quisiera que tú le explica a la gente cuánto gozaste aquí en el show mira y hablamos otra cosa desde ese desde ese tiempo hasta ahora mira cuéntanos brevemente qué es lo que está pasando con el gran jp mira estamos trabajando muchas músicas estamos haciendo temas como pueden ver siempre estamos en las redes en las páginas tirando música nueva pero ahora estamos enfocados terminando lo que es de la red para la calle parte 2 lo que viene ahora en diciembre un álbum que viene con 22 temas que son para el público para que los vacilen perreo originalidad versatilidad y ya tú sabes el gran jp de verano como le metemos a fuego wow eso es mi gente está escuchando al gran jp y mira el jp cuando vino hace un año tenía como menos de dos mil followers ahora tiene más de cinco mil y sigue creciendo jp explícale a la gente cómo es que tú o sea yo yo le puedo decir a la gente fácilmente como tú eres yo le puedo decir fácilmente en lo que te conozco como tú eres pero tú explica a la gente cómo es que uno un artista tiene que ser para que para recibir ese apoyo tan bueno la gente siempre tiene que ser real siempre acortarse dónde dónde está saliendo dónde vino sabe quién lo está haciendo y a mí tú sabes que yo no tengo una compañía que me apoye lucrativamente pero tengo el apoyo de ustedes el público que me da la mano siempre y seguimos creciendo y al trabajar me entiende y hacer buena música pues esos followers siguen creciendo los seguidores siguen apoyando la gente siguen buscando la música en verdad los artistas no se deben engañar comprando los followers eso es una falsedad para para la carrera entiendo un artista real empieza desde cero y yo empecé desde cero y en verdad wow mi gente lo escucharon mira jp si tú eres aquí hermano tremendo aplauso porque en verdad mira el jp siempre se ha mantenido ahí mira con todo su fanático fanaticada con toda la gente de la de la radio lo que sea él siempre se ha mantenido mantenido real yo puedo hablar con jp como si fuese mi hermano de 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 sangre y él siempre con las manos abiertos todo mira abrazos abiertos mira muchas gracias jp sabe y y en verdad mira que lo que viene nuevo yo sé que viene un par de cosas tuyas nuevas que lo que hay por ahí que se está cocinando cocinando mira como ya te dije estamos ya terminando lo que es de la red para la calle son 22 temas pero en colaboraciones viene jp viene Joey viene Berto de Trevor Clans uy viene Vickia que es un chamaco que está dando duro en Nueva York que es de masacre musical y además de eso vienen varios talentos como la John Steece de los fugitivos este varios colegas que están subiendo como yo y me apoyaron en el proyecto y va a ser un bien bueno bien un perreo chévere una música buena que siempre hoy antes de que termine el año a mi fanaticada y a la gente que me apoya y ya tu sabes que te vamos a apoyar 110% de la red para la calle 2 ya tu sabes que estamos aquí mira estamos escuchando ahora mismito a mi me gusta mira JP explícanos un poco de ese tema a mi me gusta un tema que es uno de mis favoritos en el álbum en verdad que si porque aparte de que el estilo me gusta bien chévere porque me pegamos con el coro eh mami oye mami oye mami heeeeeey sabe que todo va a levantar duro por ahí y la pista que la trabajó Peter la alta jerarquía y las voces me las trabajó Siru el que me ha trabajado casi todos los temas del disco y en verdad que es un temita que sé que va a dar no salido todavía lo estoy estrenando en las diferentes editores que me dan la oportunidad como ustedes y en las número uno en las que se merecen que el gran JP tiene la música y esto es un regalo de corazón esto no ha salido y esto es exclusivo y cuando JP dijo eso se paró los pelos mira JP en verdad gracias de corazón hermano ya tú sabes que aquí estamos siempre a la orden cualquier cosita me tiras rápido y ya tú sabes que si Dios permite el JP va a estar en dala otra vez y eso es así estamos trabajando fuerte y yo sé que eso viene pronto porque estamos trabajando bien y seguimos enfocados haciendo música y seguimos lo que es perseverando y haciendo música buena y trabajando día a día para llevarle alegría a los fanáticos de Latinoamérica que les gusta la música a la gente latina que es lo que escucha la música de nosotros y se la vacilan y se llaman alegría wow mira JP JP habla como si fuese el gobernador el presidente mira JP muchas gracias verdad hermano mira antes de que terminemos tírate un para las nenas tírate uno ahí el gran JP para las nenas de la red para la calle parte 2 gracias mi gente de D-Town reggaetón time ya tú sabes el veterano 1 apoyen ya tú sabes mi gente el veterano que es el número 1 en dala el original el real D-Town reggaetón time el veterano el gran JP aquí está el tema son huevos a mí me gusta del gran JP gracias JP ¿sabes? gracias Lapito gracias por la oportunidad bendiciones a todos aquí a la orden hermano sexy lady my baby a mí me gusta cuando te mueves así cuando sacas de tu tiempo y te acercas a mí ey ey oye mami ey ey a mí me gusta cuando te pones atrevida y con la música te sueltas ey ey oye mami ey ey a mí me gusta cuando te mueves así cuando sacas de tu tiempo y te acercas a mí ey ey oye mami ey 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 a mí me gusta cuando te pones y cuando te pones y con la música te sueltas y con la música ey 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 oye mami ey 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 y toda la noche y toda la noche ey 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 De la red pa' la calle, el sinuano en las voces Colombia, desde Puerto Rico, como siempre Pa' la nena, lo quiero Gracias por el apoyo, México, Venezuela Que es la que hay mi gente, te habla Uniflow de Unico Record Y estás escuchando la emisora más dura desde Dallas, Texas D-Town Reggaeton Radio, con el Postman Veterano Uno No hay más nada que hablar del mechá Que chau, Reggaeton Time La mejor radio, oiré Ey, subele el volumen Estás escuchando la evolución A cargo de Nexus Blackburn Oye, esto es el inesperado Oye, nena, sabes que me encanta Quieres mi leona Vamos a hacerlo ya Vamos a hacerlo ya Es una gata que te acecha, que te aruñe y te devora Mi nena fina, en tipo de cazadura Es una gata que te acecha, que te aruñe y te devora Mi nena fina, mi nena fina, en tipo de cazadura Y ve, ve, quiero ser para, quiero ser para Sube la temperatura, jaula está segura El de flow inesperado, el que la lleva a la locura Dale, hazme la segura, pa' que ya se ponga ruda Leona, ven conmigo, pa' que escucha tus rugidos A ella le gusta, lento, suavecito Leona, ven despacio, para sentir tu calor Dale, lento, lento, suavecito Leona quiere ahora, que le de su carne roja Es una gata que te acecha, que te aruñe y te devora Mi nena fina, en tipo de cazadura Es una gata que te acecha, que te aruñe y te devora Mi nena fina, en tipo de cazadura Son muchas cosas las que ahora yo siento, baby Es que tú eres la felina que me envicia a mí Tú sabes muy bien que yo soy para ti Dame la oportunidad de hacerte feliz Es que no quiere compromiso, lleva besos, caramelo Un toquecito de veneno, ilustrando las traiciones Que con otro le ha tocado La ambición y la malicia, su corazón ha tomado Enamorarse para ella se fingió Ahora es pasado, mil estrellas le he bajado Y me hace a otro lado, disculpa que insista mucho Es que Leona, tú me encantas Vámonos para otra parte, desgaremos en pasión Que esto sea clase aparte Es una gata que te acecha, que te aruñe y te devora Mi nena fina, en tipo de cazadura Es una gata que te acecha, que te aruñe y te devora Mi nena fina, en tipo de cazadura Tiene algo que hechiza, que nubla la vista Dale, dale, ven, te empieza Quiero buscar y ven, 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 leona, acércate Baby, ven, quiero sentir tú Estás escuchando la evolución A cargo de Nexus Blackburn Esto es el inesperado Una gata que te acecha, que te aruñe y te devora Y también, gracias a la gente que está enviando mensajes Mientras estoy en el aire Pero mira, llamen ahora Ahora mismito Ahora, llamen ahora 2-1-4-7-4-1-9-1-1-1 Vieron el video de Joey Randy Nico Canada Y ya mismito van a ver el video De Berto el original X-Travel Clan Con Guanaco Mira, tremendo video Vamos a empezar a sonar video A sonar video ahora Toda la semana Todos los sábados Si quieren enviar su video Tiene que ser video oficial Y no solamente una canción Con imágenes flotando Y todo eso No, no, tiene que ser video oficial Nada más, ok Lo pueden Y que estén en YouTube Y envíen el enlace A DeepTownReggaetonTime At gmail.com Ok O también Dame follow por Twitter Arroba DeepTownReggaeton Y me pueden enviar un tweetazo Por ahí Con el enlace, ok Con la información de todo Aquí estamos en Dada Como lo dije La pauta está aquí Mi gente Da las textas Con Veterano 1, ok Yo estoy aquí Para ayudar a todo el mundo, ok Ahora la cosa es Que de vez en cuando O sea, me piden que lo ayude Eso no es problema ayudar Lo que digo yo Ayúdeme a mí también ¿Entiendes? Ayúdeme con alguito Porque El alguito ese No es para mí El alguito ese Es para ustedes Ok Equipo Todo aquí Se invierte todo Todo Se invierte en todo esto, ok Para hacer shows mejores Para atraer al artista Y todo eso, ok Que millonario no soy todavía Bendito Ya mismito Pero todavía no Y yo en verdad quisiera ver Si alguien nos llama Nos saluda Aunque sea Porque están No sé si están ahí Como dije Me están enviando mensajes Pero Hay a la orden Ok A la gente que Que quieran promo DeepTownReggaetonTime At gmail.com DeepTownReggaetonTime At gmail.com Mi gente Se está trabajando algo Lo voy a decir ahora Se está trabajando algo Con la gente de AK47Full Ok Y la gente que conoce AK47Full Saben que esos son Los duros de la promo Ok Así que Pendiente a DeepTownReggaetonTime Y pendiente también Porque pronto estaremos En vivo Todas las noches De lunes a viernes Ok No en video Pero en las transmisiones Que nos puede escuchar Por Tuning Radio Por sus celulares Ok Busquen por Tuning Radio Busquen DeepTownReggaeton Y ahí Nos va a escuchar ahí 24-7 Mira ahí Sonando Reggaeton Salsa Bachata Merengue Freestyle Old School Hip Hop De todo un poco Desde Dallas Texas Ok Desde aquí Mira Tuning Radio En sus celulares Si tienen iPhone Blackberry Android Windows En la aplicación En la tienda de aplicación Busquen Tuning Radio Que es de gratis Ok Y ahí puede escucharnos 24-7 Como dije Reggaeton Salsa Freestyle Bachata Merengue Old School Hip Hop De todo un poco Ok Un segundo D-Town Reggaeton ¿Qué es la que hay? Hello ¿Quién habla? Edwin de Adobos Edwin de Adobos Café ¿Cómo estamos hermano? Todo bien ¿Ustedes? Mira Aquí estamos en la lucha Digo yo Pero Yo le estoy Aplicando a la gente Brother Que fui corriendo Para allá Para comer el arroz Chino Estilo Boricua Que están vendiendo Ustedes ahora Porque eso se va Muy rápido Si eso es así Tienen que estar bien pendientes A nuestra página de Facebook Y de esa manera Pues se enteran de todas Nuestras cosas que tenemos Así a diario Y la cosa fue que hace dos semanas Anunciaron por Facebook Tenemos arroz Chino Y en lo que llegué yo Ay bendito No quedaba nada Y yo Ay mi madre Pero eso es culpa Tranquilo Tranquilo Mira hermano Quiero dar un saludo A todos los Boricua Que este lunes Estamos celebrando El descubrimiento De Puerto Rico Oh guay Eso eh Oye pero no fuiste tú Que lo descubriste No 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 fuera una broma Así Mira eso Y mira Va a aplicar algo rapidito Aquí en Dallas Texas O sea Vamos a decir Que son los únicos Con el restaurante Boricua Vamos a decirlo así Por el momento Por el momento Pero ustedes Solo que están dando duro Hay Explícale a la gente Que artistas han venido Ahí todos Claro que si Mira Allí han ido Plan B Ha ido Joel y Randy Zion y Lenox El Grand JP El Big Boy Y muchos más Wow Muchísimo más También fue Prince El armamento lirical Este Eh Eh ¿Quién fue? Ay Dios mío Los otros días Sí también Prince El armamento lirical Ay el salsero Ay mi madre Cómo se olvidó el nombre Ahora Cómo El Tito Puente Junior El Tito Puente Junior Exacto Mira que fue para ahí también Juan Rodríguez Rubén Sierra Ajá Y eso para que vean Mi gente Mira Vayan Mira Perdona Dile la dirección Donde queda El restaurante Claro que si Estamos ubicados En el 3013 De la North Pet Line En Irving Texas Y mira Deja a ver si está bien El número es 787 697 9993 Eso es así Nos quedamos con el área Code de Puerto Rico Para que sea Full Boricua Exacto Para que se sienta Más Boricua Y a la gente Mira A la gente por ejemplo Como yo Que yo estaba fuera de la isla Por años y años Y años Mira el español mío Se mejoró Solamente yendo a comprar comida Ahí Mira mano Ese es el pasaje Más barato Pues mira Edwin Muchas gracias Un saludo a Rachel También Y mira En verdad Gracias por el apoyo Siempre que voy para ahí Ustedes me tratan Como si soy el rey Ahí mano Tú sabes que si Siempre la dolen Entonces muchas gracias Gracias hermano Mi gente ahí vieron Edwin El dueño de Adobos Café Tiene que ir para allá El 3013 North Belt Line En Irving, Texas El número otra vez 787 697 9993 Tienen de todo Ay mi madre Mira de todo Alcapurria Empanadilla De todo De todo Empanadilla de pizza Hacho Hacho Olvídate de todo un poco Mira hablando de eso Mira un saludazo a Prince El armamento lirical Que él estuvo Aquí en Dallas Estuvo en el show también Si ustedes quieren ver el video Cuando estuvo aquí en el show Y un saludazo a Marlon Mercado El hombre ahí Detrás de todo eso Y abuelo también Un saludo a él también Vayan a DTownReggaetonTime.com DTownReggaetonTime.com A la sección de Descargas Y ahí Pueden ver Ahí Van a ver Una foto de Big Boy Y si hacen click ahí Van a ver el video De cuando estuvo aquí en el show Pues van a ver La foto de Prince El armamento lirical Hazle click ahí Y van a ver Cuando estuvo en el show Tremendo relajo Que pasamos ahí con él Tremenda persona Wow Y mira En verdad Gozando aquí en Dallas Texas Ya tú sabes Deep Town ReggaetonTime Por DeepElemOnAir.com Yo soy veterano uno El jefazo El dueño de todo esto es Jedi Jensen Y tú sabes que Hablando de Prince El armamento lirical El armamento lirical Va a una canción Que me enviaron Un tweet Un tweetazo Para que lo sonara Ok Aquí está Una mejor que tú Por Prince El armamento lirical Ay mi madre Estoy así pero Saludazo Deep Town Reggaeton Time Veterano uno Por DeepElemOnAir.com Y el jefazo Jedi Jensen Viene mi gente Esa misma nena Fue la que enciendió La luz Que tú apagaste Tengo una nena Que me quiere más que tú Que me ama más que tú Que me gusta más que tú Esa misma nena Fue la que enciendió La luz Que tú apagaste I'm too sorry Ya no puedo repetir La historia Lo nuestro se acabó Desde hace tiempo Don't walk Te esperé por un buen tiempo Y ni me llamaste Y ahora apareciste Porque nunca me olvidaste Triste tu caso Y ahora tengo una mejor que tú Que por ti no la reemplazo Amores como el mío Tú sabes que es tan escaso No atrevo a decir Que con esta me caso Tengo una nena Que me quiere más que tú Que me ama más que tú Que me gusta más que tú Esa misma nena Fue la que enciendió La luz Que tú apagaste Tengo una nena Que me quiere más que tú Que me ama más que tú Que me gusta más que tú Esa misma nena Fue la que enciendió La luz Que tú apagaste Y me tiene el corazón Lleno de su amor A tal nivel Que ya te borró No quiero saber Más de ti No Vete lejos de mi vista Y me tiene el corazón Lleno de su amor A tal nivel Que ya te borró No quiero saber Más de ti Y no Vete lejos de mi vista Tú eres mi pasado Ella presente y futuro Le dio la luz Al corazón Que de gato oscuro Me trata mejor que tú Y si quieres Te lo juro Lo que sentimos Ves amor Cien por ciento puro Aquella noche Que tú te fuiste y me dijiste Que no ibas a regresar Que no te esperara más Ahora regresas en sí de la nada Y ahora contigo yo no puedo estar Porque Tengo de una nena Que me quiere más que tú Que me ama más que tú Que me gusta más que tú Esa misma nena Fue la que enciendió la luz Que tú apagaste Tengo de una nena Que me quiere más que tú Que me ama más que tú Que me gusta más que tú Esa misma nena Fue la que enciendió la luz Que tú apagaste Yo Quality Control It's me El armamento baby Prince Un touch of all music Abuelo Money machine Well Smoke the monkey DJ jam Live music This is my team Estamos muy fuertes Recuerden las canciones Ustedes saben Que están haciendo Arredito It's me ¿Qué pasó papá? Que en la que guanaco Estás vivo Cabrón Estoy bien aquí Me acabo de despertar Y ¿dónde están ustedes? Pero papi ¿Quién es la que? Aquí en el avión Puerto Vamos ya casi Por entrar ya al avión Wow Y tú ¿Qué te estás levantando ahora? Sí cabrón Aquí está el mercado A ver el celular Papi Son como las 4 de la tarde Ya papi A nosotros nos vamos Pa' Puerto Rico Gracias por invitarme Pa'l house party Mano Y por todo lo que has hecho Por nosotros Acá en el PGM Ya brother Ah está bien Está bien Pues saludarme Allá al loco ese Y pues Me llamas cuando Lleguen allá a la isla ¿Viste? Dale papi Te tiramos cuando lleguemos Va pues Vale Dale Dale ¡Suscríbete! 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 en radio ok y lo vuelvo a repetir porque en verdad mira tiene que escucharlo es tremendo estación está tremenda ok mira es un en radio descarga la aplicación porque es de gratis ok y ahí buscan a d-town reggaetón van a escuchar 24 horas al día 7 días a la semana lo que es reggaetón salsa freestyle bachata merengue oscuro hip hop de todo un poco ok y esto es tu música lo que a ti te gusta viste d-town reggaeton time puntocom si van ahí también lo puede escuchar de ahí si está en el trabajo pues d-town reggaeton time puntocom o si no pues ponlo en su celular ok tune in radio y también le quiero enviar saludos a la gente que me está enviando chistes me enviaron par de chistes pero son chistes que en verdad aunque internet no son chistes que puedo decir me hicieron reír pero no son chistes que puedo decir de majanta si me recuerdo o road island perdón road island fue que me enviaron un chiste ahí pero no lo voy a decir porque en verdad mira saludos a mi mamá mami te quiero mucho que estaba enfermita bendito y ahora está ya súper bien gracias a dios a la gente del east coast mira que le dio duro el huracán sandy y están ahí bueno ya gracias a dios que bueno no es que gracias a dios digo yo gracias a dios que no fue peor de lo que fue tú sabes yo en verdad no me gusta hablar cosas así porque son cositas ahí que ni me gusta saber entiendes aunque son es la realidad y a la gente que están contentos otra vez porque ganó obama pues saludo a la gente a mí no me gusta nada de política a mí estuvieron gente preguntando mira tú votaste tú votaste y yo si yo voté la basura que está en la cocina eso no es lo mío política eso no lo mío así que no me estén preguntando porque en verdad no es lo mío talento nuevo lo vuelvo a repetir y aprovechen ahora porque después va a ser muy tarde ok si quieren promoción enviamos un email a d town reggaeton time arroba gmail.com d town reggaeton time arroba gmail.com para que vea lo que hay ok mira quiero enviarle saludos a la gente de nashville tennessee un saludo a la gente de nashville tennessee ana orzúa muchas gracias por el apoyo men siempre está apoyando y tú sabes que la gente no sabe y ana no sé mira yo viví en tennessee ok yo viví en tennessee entre nashville y memphis ok y no fue jackson tampoco fue como a 30 minutos jackson un sitio pequeño un pueblito pequeño que se llama bruston bruston tennessee que queda al lado de huntington huntington tennessee y camden bruston se llama yo viví ahí por un año ok por si acaso la gente no sabe yo estaba en la puerta parte del mundo yo estaba en alemania yo estaba en california en nueva york en filadelfia en new jersey en puerto rico en todos lados y viví en tennessee también oíste por si acaso así que usaba esa gente allá en tennessee nashville y una amiga mía también dorian creo que está en nashville un saludo a dorian también si me está viendo y si no me está viendo pues ya me va a ver en el replay por youtube así que muchas gracias por el apoyo mira tú sabes que hablando de esto de talento nuevo mira voy a sonar algo de p boss featuring alfa se llama rompamos el hielo ok esto es dicho reggaeton time veterano 1 por deep el moneda cam y el jefazo jerry jensen miren mi gente rompamos el hielo con vivos featuring alfa rompamos el hielo pa mí que necesitanSet rompamos el hielo pa mí que tú te hace rompamos el hielo pa mí que tú te haces rompamos el hielo pa mí que tú te rompamos, 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 rompamos el hielo, tú sabes lo que hace. Mami, mami te perreo, a ti está prisa, quien te promociona cuando baila, y todo eso mueve y lo mastica, apretadita, hace que tú luces con el legging ese que tiene. Cógelo mami, dale flow pa' tu swing, mételo sin miedo, to, to, cátelo ahí, te voy a estrellarle ese booty, booty, terminamos en casa tardándote por ahí. Quieres sentirlo, hecho robarse, doblar si lo presiona para calentarse. Quieres sentirlo, hecho robarse, doblar si lo presiona para calentarse. Rompamos el hielo, vamos el desenlace, tú dices que eres tímido y pa' mí que tú te haces. Rompamos el hielo, vamos el desenlace, mami tú eres grande y ya tú sabes lo que haces. Rompamos el hielo, rompamos, romp, romp, rompamos el hielo, perreo, perreo. Los fines de semana se pasan de party en party, un juego pa'l sistema con un poco de mari mari, un ritmo pa' que entone con el agua baja pa' mi, un bajo bien cabrón, rompendo los chasis, parte la disco con tu mini falda, sacude, sacude que te llegue hasta la espalda. Un perro bien duro mami que lo siente al alma, mami quiero un faldo, baby soy un sacro. Rompamos el hielo, vamos el desenlace, tú dices que eres tímido y pa' mí que tú te haces. Rompamos el hielo, vamos el desenlace, mami tú eres grande y ya tú sabes lo que haces. Rompamos el hielo, rompamos, romp, 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 romp Quiere sentirlo, hecho robarse, doblarse y lo presiona para calentarse Trompamos el hielo, esto sí es algo productivo, ok Dice que le haga lo que quisiera, pero que no me tarde mucho, que se desespera Bueno mi gente, ya tú sabes quién es este Jan, el diverso Enviándole un saludito súper especial para D-Town Reggaeton Time Como siempre con mis amigos y hermanos, el veterano uno desde Dallas, Texas, ok Jan, el diverso Para que el deseo pueda buscar, pa'lante, sí, sí, sí Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa'lante Se tira, se tira, se tira, se tira, se tira, prefiero gritar Pa' decirle a la luna lo mucho que te amo a poder respirar Mi peor amigo ha sido el pasado Prefiero gritar Pa' decirle a la luna lo mucho que te amo a poder respirar Mi peor amigo ha sido el pasado La primavera no es la misma Cuando te fuiste cambio mi sonrisa Ya no siento que me soba ni la brisa Mis ojos me delatan, te necesito otro día Porque no puedo vivir así a mi vida Siento y presiento que me puedo morir Ya no siento lo que me hace vivir Aunque no entiendo lo que te quiero decir Quiero que vuelvas a mí pa' poder yo sobrevivir Las noches son oscuras, las horas se hacen largas Hasta el agua que bebo día a día sabe amarga Las lágrimas que derramo ya no saben azar No tienen sentimientos de tanto yo pensar Y ya no sé ni quién yo soy Ya no me acuerdo dónde estoy Febrero ya no es igual Siento que me voy a ahogar Y yo me encuentro llorando Y ya no sé ni quién yo soy Ya no me acuerdo dónde estoy Febrero ya no es igual Siento que me voy a ahogar Y yo me encuentro llorando Prefiero gritar Pa' decirle a la luna lo mucho que te amo Pa' poder respirar Mi peor amigo ha sido el pasado Prefiero gritar Pa' decirle a la luna lo mucho que te amo Pa' poder respirar Mi peor amigo ha sido el pasado Dale mírate a mi espejo y dime cómo te ves Es que te molestas que las cosas están saliendo al revés ¿Qué pasa? Donde el sol ya no brilla la luna se puso negra Ahora te encuentras vagamunda y sin idea Dime la verdad si has reído como río yo O si en la noche ha llorado como lloro yo Lo dudo porque yo controlo mi mente Lo más que me duele fue algún día que verte Y se acabó Los momentos que pasamos ya se borraron Cuando tú vuelvas te voy a decir que no, que no, que no Te voy a decir que no, que no, que no No vuelvas Y se acabó Los momentos que pasamos ya se borraron Cuando tú vuelvas te voy a decir que no, que no, que no Te voy a decir que no, que no, que no No vuelvas Prefiero gritar Pa' decirle a la luna lo mucho que te amo Pa' poder respirar Mi peor amigo ha sido el pasado Prefiero gritar Pa' decirle a la luna lo mucho que te amo Pa' poder respirar Mi peor amigo ha sido el pasado Bueno mi gente ahí está Mira escucharon Prefiero gritar de DJ Reflex Wow eso es tremendo tema Y mira un saludo a toda esa gente Mira gracias a la gente que está apoyando Ok Por los twittazos y todo eso Ok Antes de eso escucharon rompamos el hielo con P-Boss Featuring Alpha Mientras que apoyamos talento nuevo Ok Eso es Como les dije solamente enviame un email D-Town Reggaeton Time At gmail.com Con la información Con tu canción Con la información de Twitter Y ahí lo apoyamos Ok Ahora este No abusen No abusen Porque Tú sabes Me envían una canción Después me envían dos más Tres más Que si suena me este Mira no es así Yo los ayudo Pero hay mucha gente que me envía sus canciones Y en verdad no puedo Estar sonando Lo de ustedes solamente Y no te dicen a nadie Solamente sabes que Entiendan que hay muchos artistas También Y estoy tratando de apoyar a todo el mundo Por igual Ahora si quieren promoción Pues enviame un email A D-Town Reggaeton Time Arroba gmail.com Y específicamente En el subject Pongan promoción Y de ahí pues Yo les digo lo que hay Entienden Por si acaso Si ustedes quieren promo En sus canciones Lo que sea Pues le damos duro Ok Ya sabes Estamos en Dallas, Texas D-Town Reggaeton Time Se llama el show Por DeepElemOnAir.com El jefazo es Jedi Jensen Es el dueño de todo esto Mira La emisora DeepElemOnAir Tiene de muchos shows Diferentes Ok Tiene muchos shows diferentes No solamente Es este Tiene shows de rap Tiene de socialismo Política De comedia De todo un poco Tiene más de 20 programas Todos diferentes Ok So miren sus shows Si quieren ver shows Durante el día En el trabajo Lo que sea Ahí en vivo Siempre tiene Antes de este show De deporte Ok Que estamos hablando A la gente que le gusta el deporte Mira yo soy fanático De los Eagles Los Philadelphia Eagles Ok Que los Cowboys A mi no me gustan Lo siento Yo lo digo así No me gustan Y le ganaron los Eagles Pues le ganaron No hay excusa La excusa fue que Michael Vick se fue temprano Pero no Nada no hay excusa Mira mi gente Usa la voz a esa gente Yo en verdad quisiera ver Porque es que Ya no hay chat Pero va a haber chat pronto Ok Recuerda Escúchanos por TuneIn Radio En su celular Ok TuneIn Radio Solamente mira Por ejemplo Ahí mira Solamente busquen D-Town Reggaetón Ok En su celular Es iPhone Blackberry Windows Lo que es Android Descarga la aplicación TuneIn Radio Es de gratis Ok Y ahí nos puede escuchar 24 horas al día 7 días a la semana Busquen D-Town Reggaetón Cuando descarga La aplicación TuneIn Radio Y ahí van a escuchar Mira Salsa Reggaetón Bachata Merengue Oscu Freestyle A mí me encanta el freestyle Hablando de freestyle Mi gente Pronto Va a estar aquí Lío de León Él estuvo aquí una vez O dos veces Si no estoy Estuvo aquí Y tremendo show Si no sabes quién es Lío de León Es porque tú no sabes freestyle music Ese freestyle music Es tremendo A mí me encanta So por eso lo voy a traer a él Ok Y gracias a todos Por el apoyo En verdad Mira AK47 Full Mi gente Viene algo bueno por ahí No puedo dar todos los detalles Pero ya pronto Mi gente Eso va a estar bueno Ok AK47 Full Un saludo a esa gente De corazón No se olviden Descargar el tema de Vita Métele slow El tema de Vita Descárguelo mi gente Porque ya se va a parar Que no se va a poder descargar Más nada Ok A menos que lo compre por iTunes Lo que viene con Vita Es muy fuerte No puede dar muchos detalles Ok Es más que Vita quizá me llama No estoy diciendo nada Pero no voy a decir nada Mira mi gente Tengo un tema nuevo de JQ Quiero tenerte Es un remix Que quedó demasiado Con Nicky Jam Yelsey O'Neal Mira mi gente Vamos para encima Un saludo a René JQ Quiero tenerte El remix oficial Deep Town Reggaeton Viene El remix oficial El remix oficial La voy a convertir Mi missy Sexo alcohol Esta noche Lo que quiero Mamita Me salga Sabes que no soy culero Sexo alcohol Esta noche Lo que quiero Sexo alcohol Sexo alcohol Si esta sintonizando La emisora mas caliente En la red Deep Town Reggaeton time Con el Coco El pionero de reggaeton En Dallas Veterano 1 El duro en Dallas No hay más nada Métele veterano 1 Se los dice el number 1 Que entiende JQ Mamá Suelo Si tu me dicen que si Mami Mota de ahí Que lo que tengo aquí Te va a encantar a ti Ey yeah Anoche tuve un sueño contigo Remix Espero se haga realidad Mi cama se encuentra vacía Porque tu no estas Y no te niego que lloro Y no te niego que pienso Cuando estabas en mis brazos Y aunque no te tengo Mami Yo sigo siendo solo tuyo Tu lo sabes De mi corazón tienes la llave 3 a m hora de maldades Apague el celu Pa' que nadie lia Yo sigo siendo solo tuyo Tu lo sabes De mi corazón tienes la llave 3 a m hora de maldades Apague el celu XQ mamá Como estas mamá Quiero tenerte otra vez Vale salte de la cabeza A los pies háganle pues He soñado tanto contigo Que es algo de a diario Pregunta cuando lo hablo de ti A rap y mercenario XQ me dijo Parcero con calma Y ahí voy Recuerda que ella es amiguita Del nene Eloy Pero que tengo que hacer Para esta relación Seguir ando perdiendo No hay control como la que me escribió Nene Eloy Y me dijo Mata la curiosidad Y pa' fuera Pero es que este es el remix Y ya me enamoré de ella Quiero tenerte y tenerte y tenerte en mi cama Por eso aunque yo ande de gira Cuando quieras llamar Yo, 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 yo quiero tenerte Besarte International Respect Yo, 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 yo Yo te amo mejor Yo, 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 yo quiero tenerte Besarte Llegarte Yo, 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 yo Colombia Hasta que salga el sol Yo, 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 yo Mira Cómo me paralizas Y en minutos se dibuja una sonrisa Con tu mirada hasta mi piel se me eriza Y el pensamiento del tenerte me idiotiza Si piensas que esta es mi estado natural Y no es mi culpa que tú a mí me pongas mal Sabes que yo quiero complacerte Yo, 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 yo Yo quiero tenerte Y si te siento solo tuyo Tú lo sabes De mi corazón tienes la llave 3 a.m. Hora de maldades Apague el celu Pa' que nadie llave Y si te siento solo tuyo Tú lo sabes De mi corazón tienes la llave 3 a.m. Hora de maldades Apague el celu Pa' que nadie llave Yo, 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 yo Yo quiero tenerte Besarte Tocarte Yo, 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 yo Yo te amo mejor Yo, 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 yo Quiero tenerte Besarte Tocarte Yo, 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 yo Hasta que sale el sol Déjame hacerte Cosas que nunca olvidarás Mi cama está esperando ya Quiero tenerte Y entre mis brazos Yo te haré Cosas que me gustan Más lugar Más terapia Que te enciende el apetito Y si tú te activas Yo voy bien sin Y no me quito En la entrada Tengo el manual Con todos los requisitos Y te dejas llevar Mami, esto será algo exquisito A mí me gustan de medallo Y ella los de Puerto Rico Le encanta la música De esa que yo le fabrico Me habla con ese acento Al oído Y me derrito Y poquito a poquito Por otra me le ubico Déjame hacerte Cosas que nunca olvidarás Mi cama está esperando ya Quiero tenerte Y entre mis brazos Yo te haré Cosas que me gustan Y es que amar y desear Ser amado y compartir Fueron cosas que me enseñaste Pero nunca aprendí Que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Princesa de mi corazón Tú tienes la verde Pa' volver a mí Recordar los momentos Que te daba así Oh yes baby Dame luz Dime dónde estás Que me desespero Porque nadie sabe Darme amor Como lo haces tú Oh yes my lady Oh baby Eres mi nena Y te quiero aquí Oh sí Pa' darte así 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 Yo quiero tenerte Besarte Tocarte Yo te amo mejor Yo quiero tenerte Besarte Besarte Tocarte Yo 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 Hasta que salga el sol Yo sigo siendo solo tuyo Tú lo sabes De mi corazón tienes la llave 3 a.m. 3 a.m. Hora de maldades Apaga el celu Pa' que nadie llame Yo sigo siendo solo tuyo Tú lo sabes De mi corazón tienes la llave 3 a.m. Hora de maldades Apaga el celu Pa' que nadie llame Soy solo tuyo Más no quiero estar con otra Yo puedo ser tu potro Tú puedes ser mi potra Vamos a mi casa Cogemos una nota Y después montamos una cosa loca Yo solo quiero estar contigo Y tú quieres conmigo Pasar una noche de verdad Tú dices que quieres castigo Y yo te doy castigo Y después mami No hay más que hablar Mami cuando tú estás Junto a mí Yo siento el latido De tu corazón A punto de estallar Y yo no aguanto más Yo quiero arrancarte el trajecito Y morderte lo que tenés allá atrás J.J.Q. Mamá Remix Histórico Puerto Rico y Colombia J.Q. Chelsea la voz Mami La voz Eloy el nene El género Eloy O'Neal The Three Kings The Black Mama Nicky, Nicky, Nicky Jam Nicky Jam J.Q. DJ Nelo Digital Records CL Angel Raffi Mercenario Raffi Mercenario Impulse This is the motherfucking remix Hola amigos Mi nombre es Vilosky La Elegancia Un saludito bien grande A los más duros en Dalastesa Ya tú sabes Deep Town Reggaeton Veterano 1 Díselo pa Beat Machine Music B-I-L-O-S-K-Y 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 Te encontré en los brazos de él Siempre jurabas que eras fiel No comprendo la mentira, solo dime por qué Ahora comprendo aquella noche cuando te llamaba no me contestaba Era porque obviamente tú estabas con él Necio fui por hacerle caso al corazón No comprendo la mentira, solo dime por qué Era porque obviamente tú estabas con él Se te nota, se te nota que me quieres Y que por mí tú te mueres, por las noches ya ni duermes Olvidarme no lo puedes Olvidarme no lo puedes Si yo lo sé Que nuestro amor se acabó Te encontré en los brazos de él Tu engaño Te salió mamita bien caro Porque no quiero saber de ti Nada de ti Olvidarme no lo puedes Olvidarme no, no puedes Si yo lo sé Que nuestro amor se acabó Te encontré en los brazos de él Se te nota, se te nota que me quieres Y que por mí tú te mueres Por las noches ya ni duermes Olvidarme no, no puedes Olvidarme no, no puedes Si yo lo sé Que nuestro amor se acabó Te encontré en los brazos de él Bueno mi gente, escucharon a Viloski, se te nota Mira mi gente, esto es Deep Town Reggaeton Time Ya tú sabes, deep elm on air.com Yo soy veterano uno, el jefazo El dueño de todo esto es Jedi Jensen Así que mira mi gente, recuerda Lo sigo diciendo A los artistas, los talentos nuevos, lo que sea Si quieren pauta mi gente Solamente escriba un email a DeepTownReggaetonTime At gmail.com DeepTownReggaetonTime At gmail.com Y con la información Pregunta lo que sea Nosotros aquí en verdad Como digo, ayudamos a todos Talentos nuevos Pero como dije antes En verdad no abusen Sabes que Se molestan con uno Porque uno suena una canción Nada más una vez Y ya quieren que lo suene siempre No es así mi gente Porque en verdad Recibo Mucho Muchas canciones Muchas Y es difícil Seleccionando una solamente Si quieren promo Pues ya saben Ofrecer un paquete de promo Que en verdad Es una miseria Una miseria Para los promos Es una miseria Y es promo duro Bien fuerte Un saludo a JQ también Que escucharon el tema Quiero tenerte Y a René Un saludo a René Que es el hombre Detrás de ¿Cómo se dice? Detrás de las cortinas ¿Será que se dice? No sé Bilovky Tremendo artista Representando fuertemente Desde San Antonio, Texas Se te nota ¿Ok? Mira mi gente Vamos a ver Ya mismito El video Que se llama Calle Callejera De Tito Rankin ¿Ok? Featuring el Gran JP Que llamó ahorita Si ustedes lo escucharon El Gran JP El Feca Que también estuvo Aquí en el show Aquí estuvo el Gran JP También estuvo el Feca Aquí en el show El Gordo El Gordo Y Tito Rankin Pues Calle Callejera Mi gente Esto para Vamos a ver el video A ver lo que hay Y en verdad Esto es algo nuevo Para mí Porque en verdad Yo nunca he sonado A los videos Pero Vamos a hacer esto Ahora en adelante ¿Ok? Así que aquí está el video Tito Rankin Calle Callejera Viene mi gente Deep Town Reggaeton Time Tito Rankin Tito Rankin Aunque me encuentro aquí Haciendo tiempo Por causa de situaciones Compleas Lo que ha roto Un jardín de cemento Decorado con rejas Mi gata nunca me ha fallado Que nadie se vea Defiende lo mismo Que batua contra cualquiera No hay como ella ninguna Esta línea es de primera Por eso la voz Y se conoce Con chicas Calle Callejera Ya vio la verdad Mi chicas Calle Callejera Una revolera No conoce el miedo Se va a toa con cualquiera Anda siempre red Lo que es la cartera Por si hay problema La saca de chambera Y fogonera Y fogonera Callejera 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 El Gira el G Sí Sí La Callejera Callejera Ajá Mi gata es callejera Le gusta la jorciadera La monta en los paris No le teme a la palacer Ella prende un ron Y se da tres callas Escucha el tempo Y confía bellaquían Ella conmigo se va a toa Y no juega Ella siempre tiene La cuarenta en la cartera Y en Colombia Tiene par de parceras Que siempre están pendientes Y la monitorean Ella tiene un barqueo Bien cabrón En la cama Ella sabe que yo soy Su patrón Mamacita Es que está bien rica Me tiene bien juguio Me encanta Como chico La chica Ay mami Tú estás dura Me encanta Tu hermosura Al gran JP Le gusta tu rincura Que se despierta Eso no tenga altura Una revulera Los bolos en viento Se va a toa Con cualquiera Anda sin perder Lo que es la cartera Por si hay problema La saque chambea Mi gata se la trae Y me corre Que el COVID no se me cae Una Glob 27 Siempre en la cartera Ella re bulera Yo haciendo tiempo Y ella maquinando afuera Matamos cualquiera Con mi chica callejera Lo tiene derechito Desde los pejes grandes Hasta los chiquitos Solo con un gol A toditos los derrito No estamos pa' arreglar Problemas no evito Mi calle callejera Lo que necesito A toditos los derrito No estamos pa' arreglar Lo tiene derechito Solo con un gol A toditos los derrito Mi calle callejera Lo que necesito En el case todos corren Por la de ella Un par de redondas Y de luz una botella El que no cuadre Mis chicas los estrella Tan linda, tan bella Mi gata callejera Mis chicas calle callejera Una re bulera Todo conoce el miedo Se va toda con cualquiera Anda sin perder Y la glock en la cartera Por si hay problema La saque chambea Y fogonera Y fogonera Mi alma la ha seguido Desde el día de mi nacimiento La conquisto un día Que soltaba casquillos contentos Con plomo el único Con lo que cuento La cargo donde quiera Y en cualquier momento Por la noche En mi plastica Todo alumbraba Ella en la esquina Y ni siquiera pestañaba Entre sus velos Y subí la mirada Su sonrisa que brillaba Dándome cuenta Que de las cortas Se afanaba Convertida en mi brazo derecho Siendo la eva en mi costilla Sin pregunta Elimina lo que no es fruto En mi semilla Hace que todos estos bichotes Parezcan al payaso Trompetilla Trompetilla Elimina lo que no es fruto Y elimina lo que no es fruto O sea Elimina lo que no es fruto El show se llama Deep Town Reggaeton Time Con Veterano 1 Es algo nuevo Que empezamos En los videos Y vieron Como dije Calle Callejera Vieron el de Joely Randy Nico Canada Aguayal Todoito Todo 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 Y también vieron A Berto el original Featured en Guanaco Pronto van a empezar Los videos Si te ha interesado En tener su video Aquí sonando Pues Una llamadita Un segundito Deep Town Reggaeton Time Hello ¿Quién habla? Cuchi Flow ¿Cómo estamos hermano? Aquí Tranquilo ¿Qué es hermano? Hablando desde aquí Desde Puerto Rico Desde la vida De la encanto Eso es Mi hermano Mira Gracias por llamar Porque en verdad Ya mismo vamos a sonar Un tema Que se llama Dicen ser los duros Y tú estás incluido En el tema Cuéntanos un poco De ese tema Ah pues Es un tema Que Es un tema Yo sé que ustedes Nos conocen por ahí Que es mi socio Mi pana Mi brother Mi todo hermano Que es que Es un hombre No sé cómo explicar Entiende Pero Mi hombrecito Es Estaba Estaba Mr. Timon ¿Verdad? Y Mucho Tenita Yo desde aquí Adentro Vengo de la cárcel Porque estoy Confinado Ok Estamos haciendo Muchos temas Y tengo Un vagón Ahí Para 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 Salga Ya tú sabes Bajar la carretera Ahí está Cuchiflo Mi gente Lo escucharon ¿En qué cárcel está? Estoy aquí En la cárcel De Aguadilla De la ciudad De Puerto Rico Ok Mira un saludo Bueno de mi parte Dice A todos los panas Ahí Un saludazo De corazón No pues Aquí a la orden Cuchiflo Y mira Y hablando De otra cosa Este Cómo fue que Se grabó Este tema Esto es bien Interesante Cómo fue que Se grabó Este tema O sea Contigo Estando ahí Bueno Eso Se grabó Haciendo Como tempo Grabó Las canciones De la Para Por teléfono También Haciendo Nosotros Y el Fue que Lo grabamos Haciendo 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 Utilizamos Unos teléfonos Que Nosotros Tenemos Así bien Avanzados Así como Los que Ustedes Vienen Y Ya tú Sabes Cayeron Decíamos El cual De los De todos De ellos Se podía Tenía la Perfecta Calidad Y Así Se lo utilizamos Para ya Tú sabes Wow Y eso Y eso Para que vean Mi gente Que no hay Escusa Para nada De Grabaciones De nada Porque mira Cuchiflo Le está enseñando Ahí Dándole clase Cómo fue Que hizo La canción La parte De él En la canción Que se dice Que se llama Dícense Los Duros Así Mira Mira Entonces Ok 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 Bendiciones A él Y a su Hija También La misma Esa Talento Que Tan Chiquita Cuando Tres Te va A ser Mejor Típico Wow Y lo dijo Cuchiflo No lo dije Yo Por si Acaso Pero Mira Cuchiflo En verdad Mira Muchas Gracias De tomar Tu Tiempo Yo sé Que no Es fácil Pero En verdad Gracias Por tomar Tu New Jersey Florida Arizona En todos lados Gracias a ellos Que me apoyan Y pronto Escuchar a Cuchiflo Ahora En la brega Pues y ahora Dallas también Sí En Dallas también Gracias a ustedes También No Aquí a la orden Cuchiflo Pues mira Muchas gracias Mi hermano Y antes de irnos Quisiera que presentaras El tema Dícense Los Duros Era Este el tema Dícense Los Duros Jey Marchena Hay Fueca Ávila Amenaza Y Cuchiflo Yo Ya tú sabes Para que le gusten Y Escuchen Pues muchas gracias Hermano ¿Sabe? Ok Gracias Gracias Bendiciones Querrero Pero nada Puedes Que se recuerden Que nos necesitamos Ritmos Y pico Para Amacate Con loco En letra De Terminado El Feca Con Manichera Este Este Jaja Tierra La Amenaza Esto Es Música Dicen que son Pero no jalan na Corillo y topa La foto Masna Pero en la calle Dos se echan Patra Dicen que son Lo duro Pero no se buscan Na Un peine Treinta Que Cogió Prestao Se creen Machito Estos Culicarao Hablando De ganga Porque se han marchao Dicen que lo duro Pero nunca lo han pillao Fuerza y el dominio De veinte leones Huesos de metal Dos corazones Intintos de animal O predistaciones Labios Solo al hablar Por algo compone No sueña Solo se propone Meta En la punta De Mount Everest Su vida Se completa Decaídas Tantas para llenar libretas Palanta atrás Nunca ha habido Una puñeta Seguro que hablo del feca Tu cantautor favorito El que escribe Y así queda escrito Con velocidad Matándolos a toditos No provoques Pa' venir Con al bendito En esta batalla Victoriosa Sale la serpiente Partiéndote la espina Con sal Con las líricas fuertes Enterrando carreras Llámelón El Undertaker En posición Fido You never gonna make it En posición Fido You never gonna make it Dicen que son Pero no jalan na Corillo y topa La foto Más na Pero en la calle Todos se echan pa' atrás Dicen se los duro Pero no se buscan na' Un PM30 Que cofió prestao Se creen machito Estos culi cagao Hablando Porque está en marcha Dicen se los duro Pero nunca lo han pido Hablando No sé tú Pero pa' mi esto es raro Dicen se los duro Y piden pompa a todos lados Un bobolón Que en un punto No se ha parado Y vive de la pauta De un muerto Que había rapido Falso profeta De la cosa Que ha inventao Y un par de titeritos Dando bola En todos lados Se creen importantes Por las cosas Que han lograo Pero en verdad Me da un payaso Mal disfrazado Me quito el nombre Si no es tan Encojonado Y le quité la coronita Que nunca se había ganado Yo voy a mi Por si nunca Lo había escuchado Y el estilo Vale mucho Lo tengo bien financiado Ando Con un flow Que te inspira Y un poco de sabor Como cuando suena la guira Tú le metes bien cabrón Deja que el público lo diga Pero déjame un mensaje Porque hoy andamos en gira Dicen que son Pero no jalan na Corillo y topa La foto más na Quiero en la calle Dos se echan pa' atrás Dicen se los duro Pero no se buscan na Un 20 y 30 Que confió prestao Se creen machito Estos culi cagao Hablando Porque están marchados Dicen se los duro Pero nunca lo han visto Ustedes te dicen Que hacen Y se montan con disfraces Un maleante no se hace Maleante es el que nace Este es un juego Y pa' mi Ya yo he corrido Todas las bases Dos cantantes de hoy en día Pa' mi ninguno la hace Tengan cuenta Que conmigo nadie puede Que yo soy mejor que ustedes Otro palo pa' la red Salganse de mi camino Si yo sé que corro fino Si hacen que me desplie Me convierto en asesino La amenaza Cortando como navaje Doble filo De demostrado Que domino casi todos los estilos No ronques tanto Que tú no suenas en mi zona Y yo estoy pegado En Puerto Rico Boston y Arizona Este es Javier La amenaza V.A. Music En la casa Oye nosotros seguimos dando palos All day Ya no hay más nada que hablar Ustedes no saben con quiénes están metiendo Yeah F.A. Music You know Machina Heavyweight family en la casa Vamos a caer con todo A little genius A little genius The most wanted And I'll have to Me Hola mi gente Esta es la diva La reina de reggaetón Y B queen Y esta escuchando D-Town Reggaetón Time Con Veterano 1 El show más caliente de reggaetón Desde Dallas La tesis D-Town Reggaetón Time You heard me J. King y el Maxima Plan B Después que me la como a besos Y le digo palabras de amor Después que hacemos 6.69 Se pone loca, desespera y pide SOMETHING, SOMETHING Ella me pide SOMETHING SOMETHING, SOMETHING Ella me pide SOMETHING Ella me pide SOMETHING SOMETHING Ella me pide SOMETHING Porque soy su pin La mante fue holding Yo la tengo brisa Hasta por la mante Se me pone free, free, free Que soy mi sexy Porque soy su papi Ella me pide SOMETHING Porque soy su pin La mante fue holding Yo la tengo brisa Hasta por la mante Se me pone friki Suerte, soy mi sexy Porque soy su papi Ella agarrarse lo mismo Ella me manda un sexy Que te guile Yo le pregunto donde es Que la bufota que quiere que le dé Quiere que le dé Quiere que le dé Quiere que le dé pinto Tranquila, limpio Y va un gol Por dinero Y montate No te voy a arrastrar más Tranquil y con calma No tengas la perce Que boca llevan a la Tontemos la tuya Y empiecen la acción Ay mami tú Cuide lo que quieras Cuide lo que quieras Cuide lo que quieras Pero a mi manera más Cuide lo que quieras Cuide lo que quieras Cuide lo que quieras Pero a mi manera más Y báfelo Ay, no te quites más, que me quieren más Es una fresca que se le ve que quiere popo Jueve su culo, pide acoso y me enciende Pero se me dobla, ella se disfruta el dembow Le gusta, le encanta, la nena, los nenes Es una de esas que con juguetes se entretiene Que se conoce y a chorros se viene Puta en la cama sabe usar lo que tiene Y no se detiene Lo que yo quiero es devorar Hacerte el amor como un animal Déjame probar Tú tienes algo que me pones mal Puta en la cama, deja que puta en la cama Deja que el de la cama, ella que ella aquí me enciende El de la cama, le gusta, le encanta, le gusta Sabe usar lo que tiene Jakey y el Maxi Man Que son ti, porque soy su pinbro La mante fue holding, yo la pico bici Mi nena te asegura que el nene factura en el VIP espera el blue no el dual Tu mamá te tuvo, Juanquín te asegura Entra el mundo es hate, me la zapurra Quitamos pico de venta, camina en la puerta Lo jazgo quizá, mamita, calo pa' el cuarenta Negra abre tu tienda, que yo voy pa' dentro Yo no pago renta, no venga con cuentos Después que me la tomo a besos Y le digo palabras de amor Después que hacemos el 69 Se pone loca, desespera y pide Ella me pide something, ella me pide something Porque soy su pinbro, yo la pico bici Cata por la morde, se pone freaky Fuerte su disexy, porque soy su mapi Ella me pide something, porque soy su pinbro La mante fue holding, yo la pico bici Cata por la morde, se pone freaky Fuerte su disexy, porque soy su mapi Los sucesores con el dúo del sex Pro, querían perreo Tú sabes como es Pinar y de Elia Durán, tú sabes como es Durán de coach Dexter, Dexter Seguimos fino como el hate Oye, querían perreo Oye, ustedes tiemblan cuando se hace este junto Bueno mi gente, en verdad Mira, muchas gracias a todos los que apoyaron Esta noche Mira, un saludo a Cuchiflo Que está ahí Un saludo a la gente en la cárcel de Guerrero En Aguadilla Ok Cuchiflo Viste la cárcel, mi gente La cárcel graba Envía su grabación por celular Y todo Eso para que vean mi gente Que no hay excusa De que no hay estudio Que no hay Se puede grabar por celular Y todo I mean, you know Solamente se dice Un saludo a Cuchiflo A Tito Rankin El gran JP Al FECA Que estuvo aquí con nosotros Al Gordo Gordo de oro Un saludo Vieron los videos hoy De Perdón Tito Rankin Calle Callejera Vieron Berto de Original Ok Y también vieron El video de Nico Canada Joel y Randy So mi gente En verdad nos vamos Muchas gracias A todos los que llamaron A Edwin Que llamó De Adubos Café Un saludo a Ana Usúa De Tennessee Un saludo a la gente De Nashville Y recuerda Yo viví en Tennessee También Un saludo a toda esa gente A la gente Que me envió un mensaje Perdona Que me envía un mensaje Al Darkberry La próxima Llamen sin miedo Ahí tiene el número Mira 214 741 9111 No sé que más decir Porque en verdad Mira Pendiente Lo que viene pronto AK47Full Viene con algo Bien caliente Ok Los duros de la promo AK47Full En verdad Muchas gracias Por el apoyo Han hecho De este show Aquí en Dallas Pues gracias a Dios Escuchan mucho Pero mucho En cuanto a lo de TuneIn Radio Mira Por si acaso En sus celulares Lo digo otra vez Lo vuelvo a repetir Mira Ahí no pueden ver Perdón Escuchar 24 horas al día Ok Eso es TuneIn Radio En tu celular TuneIn Radio Descarga lo que es de gratis TuneIn Radio Y ahí Buscan A Deep Town Reggaetón Busca a Deep Town Reggaetón Y rápido va a salir Cuando Ya va por la letra E Creo que Deep Town Ya sale Deep Town Reggaetón Y ponlos en tu favorito Y nos escuchan ahí Mira Reggaetón Salsa Freestyle Bachata Merengue Oscur Hip Hop De todo Un poco Sonando 24 horas al día Ok En verdad Mira Ya nos vamos Mi gente Muchas gracias Como dije Por el apoyo Esta noche Saludos a la gente Que me hizo Los tuitazos Tu sabes Vamos a estar aquí El sábado que viene La misma hora La ocho y media Hora central Creo que en Puerto Rico Son las Diez y media Son como las doce y media Mira Cuchiflota en Puerto Rico Yo creo que lo desperté Perdona Pero aquí estamos Pues mi gente Nos vamos Recuerda Escúchanos por Tuning Radio 24 horas al día Busca Deep Town Reggaetón En tu celular Y si está en el carro Mira con un auxiliar Lo pones en el radio Ahí nos escucha 24 horas al día Lo repito 40 mil veces Y luego seguir repitiendo Para que no se olviden Ok Nos vamos mi gente Con el tema Que está dando duro Aquí en Dallas Metal Slow De Vita Producido por Weecho La Música Nos vamos Pero estamos aquí todavía Visite la página DeepTownReggaetónTime.com Para más información A toda esa gente Gracias Esto es DeepEllumOnAir.com El jefazo El dueño Todo esto es Jedi Jensen El show se llama DeepTownReggaetónTime Otra vez lo digo Veterano 1 Servidor Nos fuimos mi gente Hasta el sábado que viene Aquí está Vita Metal Slow Nos vemos Música No vamos Agarrame Bailame Bailame Agarame Bailame 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 Abre, entregar y volar cajito, pendiente a mi andar La casa tiene ritmito, envelesado con mi movimiento Tremendo mareo con la colita Follow my lead, take on the beat, can you feel my heat? Just too hot, don't wanna stop Agarrame, bailame, bailame, bailame Bailame, bailame, bailame Agarrame, bailame, bailame, bailame Bailame, bailame, bailame Vamonos en un viaje escambótico, caótico En un manjar melódico, tu y yo en la pista algo sonido Criérdate en foco, corre por tu pena Pienes de roja, reto Cindy? Ninguna nena, Lirrista salvaje de tumbas te mata, la gatufela entusiasma. Si quita el tempo que corre por tu pena, tandata, 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 tandata. Véndale sin pena que no soy ninguna nena, quita el tempo que corre por tu pena, Lirrista salvaje de tumba te mata. Agárrame, bailame, bailame, bailame. Bailame, 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 bailame. Agárrame, báilame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Mete el slow, mete el slow, báilame Pita, la de los ojos verde El Boston Veterano Uno V-Town Reggaeton Wicho, la música Uh, yeah Oh, 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 oh Yep, yep, yeah Umm, yep, yep Gracias.